Los primeros resplandores de la aurora Esperando por si alguna vez te acuerdas Ahí estamos, bueno, con toda la alegría porque vamos a recibir en el programa a la gran Sara Montiel. No puedo creer de tenerte aquí, Sarita. Qué placer. Pues yo también, muchas gracias. Para mí también es una gran satisfacción estar aquí con todos ustedes y estar en Argentina porque es un país que yo amo muchísimo. Nos contaba usted que por primera vez vino el año 60 aquí a la Argentina. Efectivamente, estuve en el año 60 en el Teatro Avenida y fue una cosa increíble porque, vamos, paralicé, como se dice en España, paralicé el país. Y tuve muchísimo éxito de tal manera que hay fotografías que me iban a rescatar los bomberos para salir del teatro porque era increíble. Eran unas colas que se formaban a las 2 de la mañana para el día siguiente, o sea, para la mañana siguiente, a las 8 y media que abría en la taquilla, se pegaban tortazos limpios para entrar. ¿Usted era sabedora de esa popularidad, digamos, que tenía entre nosotros? Sí, 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 sí. Porque se había estrenado el último cuplé, se había estrenado la violetera, también Carmela de Ronda. Y yo vine justo cuando había terminado de hacer mi último tango, que entonces empezó en España a estar de moda los tangos, gracias a mi humilde persona. Está bien. Tenemos un informe preparado, Sara, de tu vida, que la conocerás mejor que nadie. La queremos compartir con la gente. No, a lo mejor me sorprende y sé algo de mi vida que yo no sabía. Bueno, vamos a verlo entonces. En 1957, bajo la dirección de Juan de Orduña, protagonizó el mayor éxito internacional del cine español, el último cuplé. Un film que recorrió el mundo y que mostró la belleza y personalidad de una mujer incomparable, Sarita Montiel. Un año después, con la dirección del argentino Luis César Amadori y acompañada por el italiano Raph Balone, la talentosa Ana Mariscal y el francés Frank Vilar, volvió a protagonizar otro éxito, La Violetera. El film que identificó a Sara Montiel, no sólo con un personaje, sino con un tiempo, un estilo y un romanticismo absolutamente español. Llévenlo usted, señorito, que no vale más que un real. Compréme usted este ranito, compréme usted este ranito, pa' lucirlo en él, ojal. Pero el comienzo fue otro. Nació en Campo de Criptana, un pueblito de La Mancha, hija de muy humildes labradores, Antonia Abad Fernández, su verdadero nombre, desde muy niña deslumbró por su avasalladora belleza, aunque los límites del pueblo no la dejaban más que soñar con un futuro artístico. La realidad era otra. Pobreza, prejuicios, falta de oportunidades. Sin embargo, un concurso infantil le permitió adjudicarse una beca y educar sus naturales condiciones artísticas en un instituto de Madrid. Con el seudónimo de María Alejandra, participó con un breve papel en la película Te Quiero para mí. Tenía apenas 14 años y el cine la obligó a interpretar los más diversos roles. Una inocente colegiala, una mujer casada, una audaz vampireza. Ya había adoptado el nombre de Sara Montiel y después de participar en Pequeñeces, Capital Veneno y Locura de Amor, decidió abandonar España y buscar en México nuevas posibilidades artísticas. Allí filmó 13 películas, junto a figuras como Agustín Lara, Pedro Infante, Arturo de Córdoba, Carlos López Montezuma. Su extraordinaria belleza y sus increíbles ojos felinos sedujeron a los productores de Hollywood. En 1954, junto a Barlan, Castery, Cari Cooper, filmó Veracruz. Luego, Serenade, compartiendo cartel con Mario Lanza y John Fontaine, con dirección de Anthony Mann, el célebre realizador norteamericano que quedó tan encandilado por la belleza de la actriz española que, perdidamente enamorado, se convirtió en su esposo. Retornó a España e inició allí el capítulo más trascendente de su carrera artística y de su vida personal. El último cuplé, La Violetera, Carmen de la Ronda, dirigida también por un argentino, Tulio de Micheli, ni Último Tango, la convierten en la máxima estrella internacional del cine español. El 31 de julio de 1979, luego de un segundo matrimonio fallido con Vicente Ramírez Olava, se casó con el empresario y periodista José Pepe Tuz, y puede afirmarse que allí la felicidad de Sanita Montiel llegó a la plenitud. La pareja adoptó a dos hermosos niños brasileños, Tais y Zeus. El amor y la alegría se instalaron en el lugar de la diva española hasta que en 1992, una repentina enfermedad le arrancó la vida de Pepe. Sara Montiel y sus dos hijos quedaron sumidos en el dolor y el desaliento. Sin embargo, la estrella que el mundo entero identifica con la imagen de La Violetera, siguió su carrera. El arte y Sarita Montiel están estrechamente ligados desde aquellos años en que, en campo de Kriptana, una niña llamada Antonia soñaba con el mágico mundo del escenario, y accedió a él mediante una beca que la llevó a un instituto madrileño que la preparó para entreabrir sus grandes ojos y seguir soñando despierta. Son sus ojos alegres, su faz risueña, Lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, Y que se entorna los ojos de Cauterita, de Cauterita. Cauterita, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. ¿Cuántas alternativas de vida? Pensaba que templanza que tenés, Sara, ¿eh? Bueno, es que naces así, yo creo. Sí. Sí, porque, como ha dicho, vengo de una familia muy pobre, y no solamente pobre, pero que no tenía nada que ver, ni ha tenido nunca nada que ver con el espectáculo. Claro. Y yo fui de cinco hermanos, la pequeña, y yo, a los cuatro años, yo ya sabía que tenía que cantar. Esto es lo sorprendente de la historia, ¿no? Creo que usted misma mandaba inclusive cartas y se preocupaba en que de pronto algo se moviera a su favor. Bueno, eso ya fue ya de mayor. Ajá. Porque yo no empecé a leer y a escribir hasta que cumplí los 21 años. O sea, yo tengo un complejo de inferioridad muy grande, porque yo no he tenido estudios. Entonces, yo me leían el diálogo, y yo lo oía y lo aprendía de memoria. Y entonces también el inglés, en las películas que hice en inglés, la primera, Veracruz, también lo hacía fonéticamente, me aprendía los diálogos de oído. O sea, pero ahí ya sabía leer, porque León Felipe en México, en el año 50, ya me agarró por su cuenta, y entonces me puso a leer y a escribir, pero sobre todo a leer, porque escribir todavía inclusive pongo muchas faltas de autografía, porque es lógico y normal. Pero a leer, que era lo importante, fue a raíz del año 50, que yo ya tenía 21 años. 21 años y ya mucho trabajo y una carrera ya hecha. Sí, sí, de trabajo en España, pues papeles importantes, no de protagonista. Empecé a hacer protagonistas en México, pero en España, pues tuve la oportunidad de que me dieron Locura de Amor, una parte de mi, una parte de la, de coprotagonista, de un segundo papel muy importante, que era la princesa árabe, la Aldara, que era muy curioso, porque cuando salía en la película, el público decía, oye, ¿no has visto Locura de Amor? Bueno, pues cuando veas Locura de Amor, la mala es la que está buena. La que hace de mala, está buena, es la buena, es la buena. Porque claro, ahí tenía pues 17 años. Y esa chiquita de 17 años. Es suelante. Sí, además me inculcó muchísimo el director, que era Juan de Orduña, en que yo tenía que pisar, caminar, hablar con una fuerza de princesa Mora, porque era la hija del rey Zagal, o sea, nieta de Boadil. Ahora, usted ha dicho que en su familia nadie estaba inclinado a la carrera artística, usted era lo único, los cinco hermanos es la única. ¿Cómo siente usted que despertó a esa curiosidad artística, a esa vocación? ¿Qué cosas habrán sucedido? Pues ya le digo, desde pequeña, desde los cuatro años que tengo, desde que tuve uso de razón, a los cuatro años, casi no tenía los cuatro años cuando me dio la difteria, y entonces la difteria pues era con los bronquiosos, o sea, la tráquea que se inflama y que te ahogas y que te mueres y no te ponen enseguida las inyecciones, las vacunas. Y entonces yo me preocupé muchísimo de ponerme buena, porque yo lo que quería era cantar y no podía, porque claro, me imagino que con cuatro añitos o tres años y medio, cuatro añitos, pues yo cantaba. Y claro, cuando me vino la enfermedad, pues no podía cantar. Y yo quería estar buena, ponerme buena para poder cantar. O sea, desde muy chiquita, muy chiquita, mi destino era el ser cantante. Bueno, no solamente cantar, sino la vida que te ofrecía muchísimo. Vamos a ir a una pausa, perdón, Sara. Vamos a una pausa, volvemos y continuamos entonces sabiendo qué es lo que te ofreció la vida a partir después de los 21. Ya volvemos. ¿Cuántas alternativas de vida? Pensaba que templanza que tenés, Sara. Bueno, es que naces así, yo creo. Sí. Sí, porque, como ha dicho, vengo de una familia muy pobre y no solamente pobre, pero que no tenía nada que ver, ni ha tenido nunca nada que ver con el espectáculo. Claro. Y yo fui de cinco hermanos, la pequeña, y yo a los cuatro años yo ya sabía que tenía que cantar. Esto es lo sorprendente de la historia, ¿no? Creo que usted misma mandaba inclusive cartas y se preocupaba en que de pronto algo se moviera a su favor. Bueno, eso ya fue ya de mayor. Ajá. Porque yo no empecé a leer y a escribir hasta que cumplí los 21 años. O sea, yo tengo un complejo de inferioridad muy grande porque yo no he tenido estudios. Entonces, yo me leían el diálogo y yo lo oía y lo aprendía de memoria. Y entonces también el inglés, en las películas que hice en inglés, la primera, Veracruz, también lo hacía fonéticamente, me aprendía los diálogos de oído. Ajá. O sea, pero ahí ya sabía leer porque León Felipe en México, en el año 50, ya me agarró por su cuenta y entonces me puso a leer y a escribir, pero sobre todo a leer, porque escribir todavía inclusive pongo muchas faltas de autografía porque es lógico y normal. Pero a leer, que era lo importante, fue a raíz del año 50, que yo ya tenía 21 años. 21 años y ya mucho trabajo y una carrera ya hecha. Mucho sí, sí, de trabajo en España, pues papeles importantes, no de protagonista. Empecé a hacer protagonistas en México, pero en España, pues tuve la oportunidad de que me dieron Locura de Amor, una parte de mi... una parte de la... de coprotagonista, de un segundo papel muy importante, que era la princesa árabe, la Aldara, que era muy curioso porque cuando salía en la película el público decía, oye, ¿no has visto Locura de Amor? Bueno, pues cuando veas Locura de Amor, la mala es la que está buena. ¿La que hace de mala? Está buena, es la buena. Es la buena. Porque claro, ahí tenía pues 17 años. Y esa chiquita de 17 años... Exuberante. Sí, además me inculcó muchísimo el director, que era Juan de Orduña, en que yo tenía que pisar, caminar, hablar con una fuerza de princesa Mora, porque era la hija del rey Zagal, o sea, nieta de Boadil. Ahora, usted ha dicho que en su familia nadie estaba inclinado a la carrera artística, usted era único, los cinco hermanos es la única. ¿Cómo siente usted que despertó a esa curiosidad artística, a esa vocación? ¿Qué cosas habrán sucedido? Pues, ya le digo, desde pequeña, desde los cuatro años que tengo, desde que tuve uso de razón, a los cuatro años, casi no tenía los cuatro años cuando me dio la difteria, y entonces la difteria, pues era con los bronquios, o sea, la tráquea que se inflama y que te ahogas y que te mueres y no te ponen enseguida las inyecciones, las vacunas. Y entonces yo me preocupé muchísimo de ponerme buena, porque yo lo que quería era cantar y no podía, porque claro, me imagino que con cuatro añitos o tres años y medio, cuatro añitos, pues yo cantaba. Y claro, cuando me vino la enfermedad, pues no podía cantar. Y yo quería estar buena, ponerme buena para poder cantar. O sea, desde muy chiquita, muy chiquita, mi destino era el ser cantante. Bueno, no solamente cantar, sino la vida que te ofrecía muchísimo. ¿Vamos a ir a una pausa? Perdón, Sara. Vamos a una pausa, volvemos y continuamos entonces sabiendo qué es lo que te ofreció la vida a partir de después de los 21. ¿Eh? Ya volvemos. Es tanto lo que hay para charlar, porque bueno, en el corte hemos charlado, ha tocado algunos temas. Y además, Sara y Fernando te hacían una pregunta y te decían, ¿esto quiere decir, Sara, que vos no fuiste a la escuela cuando eras chica? Y ahí surgió una historia que nos gustaría que la compartas. No, en absoluto, porque ya les digo, era muy pobre. Y entonces, después de la guerra civil, pues iba a un convento que no era convento, porque había desaparecido el convento de las Dominicas, pero estaban recogidas las Dominicas en un caserón grande, en Orihuela, donde me crié. Y entonces yo iba a limpiar, o sea, me mandaban a limpiar, porque sé limpiar, soy muy modosa. Y entonces, limpiaba el polvo, los cacharritos, tenía, era muy cuidadosa. Y la madre superiora, Sor Leocadia, que vive todavía, pues me enseñó a bordar, me enseñó a cantar. Y entonces, en el órgano, pues yo empecé a hacer escalas que yo no sabía. O sea, aaaaaa, aaaaaa, pues de chica, pues. Y entonces, como decían que tenía una voz muy bonita, de pequeña, me llamaban la muñeca. O sea, tenía el, o sea, el sobrenome, el apodo, la muñeca de trapo, porque parece ser que cuando era pequeñita, que era muy bonita. Era como una muñeca y me llamaban la muñeca, no sé. No solo de pequeñita. Sí. Sí. Bueno, sí, pero de pequeñita sí. Entonces, la madre, la madre Sor Leocadia, me enseñó a cantar y entonces me hizo solista en el, en la, en la comunidad de ellas que son, son, son de clausura. Sí. Y les tengo un gran cariño y ella, y ella fue la que me enseñó a cantar y además flamenco también porque ella es malagueña. Y entonces me enseñaba a las malagueñas, me enseñaba por, 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 por Fandancos de Huelva. O sea, cosa que después ya, siendo Sara Montiel, no he cantado porque me da mucha vergüenza. No soy, no soy flamenca. Me gusta mucho el flamenco y lo toco también. Vamos, lo toco, lo, lo he, lo he cantado en alguna película por Soleares, que es muy difícil, pero me he atrevido porque soy muy atrevida además. Pero usted no es porteña y sin embargo también canta tango. Si esto no se ve bien. Pues sí, exactamente. Yo en el año 60 hice la película de mi último tango con Maurice Ronet, el galán del actor francés y pasaba, parte en la historia, pasaba la acción, pasaba en España y prácticamente el resto en Buenos Aires. Y yo me atreví a cantar tangos porque César, Luis César Amadori, en Paz Descanse, me dijo, Sarita, ¿por qué no te atreves a cantar tangos si tú tienes una cadencia muy bonita? Digo, bueno, pues cantaré tangos, nada menos que de Distépoló, o sea, el Gira Gira, imagínese, yo con mis tetas, mis eses, diciendo, ¿cuándo la suerte? ¿Qué es Gerela? Fallando, fallando, te largue, parado. O sea, tenía también que conocer el argot del acto. El argot exacto. Ahora, Sara, llegaste a Hollywood, fuiste una de las pocas actrices españolas que realmente tuvo una dimensión internacional, están todos los libros, cuando se habla de la época de oro del cine de Hollywood, estás ahí muy presente. ¿Tenías conciencia que ibas a la meca del mundo del cine? Bueno, yo tenía una conciencia muy disparatada, porque entonces yo me comía el mundo. Yo he sido y soy una mujer, sobre todo en aquella época, era una mujer, era una chica muy decidida y yo iba a... la meta mía era hacer algo importante en el cine. El teatro me ha gustado mucho, pero siempre, como empecé en el cine, siempre me tiró el cine. Y entonces, claro, cuando llegaron un artista por una película que hice en México que se llamaba Piel Canela, entonces me vieron y dijeron, es perfecta para hacer Veracruz. Y entonces le dijeron, es que no sabe inglés. Bueno, yo hablaba español, yo sabía español por milagro, pero el inglés ni idea, ¿no? Y entonces me hice una prueba a mí misma fonéticamente, o sea, escribía fonéticamente, iba diciendo, por ejemplo, la frase Do you want to fight with my people? ¿No? Porque era la juarista, ella era de Juárez. y yo decía Do you, decía Y, U, o sea, do you want la G, la U, want y la T, o sea, fonéticamente. Y de esa manera me contrataron, me introducieron en el cine americano con la película de Veracruz, nada menos que Veracruz. Nada menos, con actores increíbles. Bob Aldrich, el director maravilloso, Gary Cooper, Berlán Caster, o sea, para mí era como un sueño que parecía que no era realidad pero que era verdad. De manera tal que la etapa mexicana fue el paso anterior a la etapa de Hollywood. Sí, sí, exactamente. Ahora, ¿qué decisión irse de España de pronto a México? Pues porque no tenía trabajo en España, o sea, siempre, siempre me me quitaban el, la, o sea, me quitaban el protagonismo el lugar. O sea, si yo quería hacer una película, por ejemplo, Mariona Rebúl, que estaba en mi edad para hacerlo porque entonces tenía yo 17 años, pues hice pruebas para hacer Mariona Rebúl y entonces el director, que además ahora, entonces y ahora sigue siendo un muy buen amigo mío, José Luis Sáez de Heredia, pues me rechazó porque yo daba Mariona Rebúl exactamente como era. Y entonces me rechazaban porque venía otra que era más importante, o sea, estaba más puesta por X razones, ¿no? de artísticas, o sea, no personales, en absoluto. Ahora, hablando del terreno personal, ha sido una mujer de grandes amores también, Sara. Bueno, eso sí, bueno, sí, he sido un poco, sí, sí, eso sí, lo reconozco, lo reconozco porque... Pero es muy bueno. Hombre, claro, claro, sí, he tenido hombres que se han querido matar por mí y otros hombres que me han querido matar. He tenido de todo, de todo en la viña del señor. O sea, lo que se dice es una vida bien vivida. Sí, sí, sí. Y esta parte del corazón ha sido muy importante en tu vida. Pues sí, ¿te manejó mucho en algún momento? Sí, porque yo soy muy sentimental, soy una persona muy, como dicen los americanos, muy warm, o sea, muy cálida, muy cálida. Y entonces, pues sí, chica, yo no he sido una mujer fría, así, ala, cuadrada de mente, no, he sido, y soy una mujer que si tienen gracia, pues me consiguen, si no tienen gracia, mal asunto, no me consiguen. Así que el elemento indispensable es la gracia, hay un clic que aparece ahí. exactamente. Ahora, se menciona nombres muy famosos, gente que se ha enamorado de vos. Y otros que me callan. Ah, algunos que te callas también. Y de los famosos podemos recordar algunos. Sí, a ver a quiénes, por ejemplo. Bueno, pues Ernesto Hemingway, nada más, León Felipe, otra persona que no puedo nombrar, pero que yo le, yo le, le, le adelanté de que él tendría que ser un premio Nobel. ¿Y las iniciales tampoco? Y fue premio Nobel. ¿Y fue premio Nobel? Sí, fue premio Nobel. No el nombre, las iniciales no, tampoco. Tampoco. Bueno, muy bien. Ahora, León Felipe, de pronto la inició, en el poder, escribir y demás. Escribir y leer, sobre todo leer. Y entonces él me mandó, y Hemingway creo que leer. Y Hemingway ya lo conocí en el 52, haciendo una película en Cuba, está bien. Frente al pecado de ayer, y después también piel canela. ¿Y usted lo recuerda cada vez que prende un habano a Hemingway? Bueno, porque fue el culpable de que yo fumé habanos. Claro. Porque yo fumaba, apenas empezaba a fumar cigarrillos, porque en España en aquel tiempo, pues tenías que ser ya mayor de edad, y yo estaba con mi madre, y yo le respetaba mucho a mi madre, y no podía fumar, hasta que fui ya mayor de edad. Yo quisiera que pudiéramos compartir con la gente, las alhajas de Sara Montiel, han sido famosas siempre. Y alguna de todas, miren que maravilla realmente. Bueno, estas ortijas de mi madre. Sí. Se las regalé a mi madre, y la llevaba mucho ella, y yo la llevo siempre conmigo. Esta también. Esta no. Este es impresionante. Y estas son los faros que llamamos. Sí, exactamente. Son dos faroles. Sí, son dos faros. ¿Y estos son regalos de gente que te ha querido? No, no, no. ¿O te los has comprado con tu trabajo? No, no, no. Los dos brillantes estos, me los compré con mi trabajo. Esta sortija se la compré a mi madre con mi dinero. Tengo otras cosas, por ejemplo, el collar que llevo de perlas. Este collar me lo regaló Toni, mi primer marido. Y llevo otro collar que lo llevo ahí, puesto en el... guardado en este, que es de brillantitos, que me regaló Pepe para los fines de año. ¿Pepe fue el gran amor de tu vida? Sí, el gran amor de mi vida. ¿Sí, no? Sí, totalmente. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Veinticuatro años. Veinticuatro años. Estuvimos nueve años viviendo en pecado mortal, porque no nos podíamos casar, porque yo estaba casada legalmente en España por la iglesia, no había divorcio, no había separación legal nunca, y entonces hasta los catorce años que me dieron la anulación, conseguimos la anulación, pues es cuando vinimos aquí a Brasil, bueno, vinimos aquí a... Argentina. Argentina, y de aquí fuimos a Brasil a trabajar. Y entonces íbamos poniendo nuestra canastita de huevos, que se dice en España, nuestra canastita para adoptar un niño, y entonces fue Brasil, que tuve la suerte inmensa de que Brasil nos llamó, y entonces me dieron a mi hija, Taís. ¿A Taís? Sí, pero llevaba yo ocho meses ya anulada totalmente. Totalmente. Ahora, Sara, cuando él desgraciadamente muere, yo vi a través de la televisión española cómo todo el mundo se preocupaba mucho por vos, y sin embargo saliste a trabajar, tenías tu programa, tenías tu programa... Bueno, es que está completamente demostrado que de pena la gente no podemos morir. No. Morimos cuando nos llega el destino y nos llega la hora. Pero yo cuando perdí a Pepe, fue más llevadera la muerte que los tres meses antes de morir, que estaba sentenciado. O sea, los tres meses y medio que yo sufrí, porque yo le oculté totalmente la enfermedad. Yo hice un pacto con los doctores que le operaron, y le dije yo no quiero que Pepe sepa que tiene, no que tiene cáncer, que lo sabía él cuando fue a operarse. Pero yo no quería que él supiese que estaba sentenciado. A tres meses y medio. Se equivocaron por tres días. ¿Se reconoce usted de manera tan una persona muy fuerte? Una persona, digamos... Muy fuerte, pero mucha gente cree que uno es muy fuerte y uno no es tan fuerte como uno cree. Lo que pasa es que en la vida tienes que aceptar lo bueno y lo malo. Y lo malo lo tienes que aceptar porque es irremediable, no se puede hacer nada en absoluto. Ahora, proyectos también. ¿Ha parecido un amor muy importante en tu vida? No, proyectos de trabajo, pues gracias a Dios no me han faltado, al contrario. Lo que sí he empezado a trabajar más después de muerto Pepe, yo tenía un contrato con la televisión española de dos años, todas las semanas con el Benal Paralelo, y entonces cuando murió mi marido, que murió el 25 de agosto del 92, yo tenía que entrar en septiembre a seguir el programa y no pude entrar hasta noviembre, porque era imposible. Me tuvieron que dar curas de sueño, era, bueno, muy mal, muy mal. Y luego tuve la suerte de trabajar, de tener un equipo maravilloso que me ayudó muchísimo y que, pues eso, cuando decían ya se ha terminado el programa, o sea, se ha terminado de trabajar, pues me venía el derrumbamiento. Sí, por eso, porque la persona tiene que tener sentido de la responsabilidad, no puedes hacer absolutamente nada, y además, no solamente eso, es que tengo dos hijos, que fui a por ellos. O sea, fuimos a por ellos. Fuimos a por ellos, o sea, que yo tengo una responsabilidad muy grande sobre mis hijos, y tengo que sacarlos adelante. O sea, y ahora soy la madre, el padre, yo soy la abogada, la abogada, la beso, el merced. Ahora, Sara, lo que sos en el corazón de todos los argentinos es algo muy especial, muy difícil de explicar, algo muy fuerte, muy permanente. Queremos darte estas flores. Muchas gracias. Agradecerte muchísimo que hayas venido al programa, que estés aquí. Gracias a todos vosotros. Bueno. A todos ustedes, a los telespectadores, que si Dios quiere, me van a, voy a tener la suerte de volver otra vez a este hermoso país más tranquilamente, a trabajar, a presentarme personalmente, que me vean, que cantar mis tangos, que los canto con... Pero yo me atrevo a todo. Está bien. Además, no los canto mal. No, claro que no. Las cosas como son, porque me gusta mucho el tango. Y lo bailo de locura porque me gusta. Y mi marido, Pepe y yo, nos echábamos cada tango de locura. O sea que, si Dios quiere, muchas gracias por haberme traído a este programa y además felicitaciones por el premio que habéis llevado. Ay, pero muchas gracias. Ya sabe todo. Un programa que además tiene un verso de tango, ¿no? Siglo XX, Campalache, ¿no? Campalache, sí. Del gran DJ. Bueno, con este aplauso será un anticipo del que recibirás entonces por mi hija. Muchas gracias. Gracias. Gracias.